Nací en el 2000, aquí en Erika. Sería mi hermana, mi papá y mi mamá. Los libros son principalmente leer, dormir, si es que cuesta como pasatiempo. Bueno, en realidad no lo sé. Quería estudiar eléctrica pero me puse a hablar con una que otra persona y estoy pensando todavía. Gracias. 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 Gracias.